...feo en todo esto, el doctor Dionisi y el doctor Albertelli. El proyecto era tratar con radioterapia a la paciente, a los 40 días operarla y esperar pronóstico. No, quimioterapia, ni rayos, nada de eso. La quimioterapia no existía en el país en el momento. La quimioterapia llegó sobre el final de la bebida de Eva Perón. La primera quimioterapia que llegó a la Argentina la mandó el médico que después lo operó, que fue el médico George Pack, un americano, a quien Eva nunca conoció. Es más, el capítulo se llama Evita, actriz de reparto en su propio drama, porque ella no supo un montón de cosas de su enfermedad. ¿No conoció el médico que lo operó? Nunca. ¿Estaba dormido cuando él entró? Siempre que el doctor Pack, un americano, que fue un error traerlo a Pack, examinó a la paciente o la operó, tal es así que ella creía que el que la había operado era el profesor Finoquieto, un maestro de la medicina argentina, y lo condecora Finoquieto por haberla operado y salvado la vida. Hasta acá llegamos hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Pero quiero decirles que vamos a tener varios programas para hablar de este personaje de la historia argentina que es Eva Duarte de Perón, Evita, una mujer que murió joven y por lo breve que fue su paso dejó huellas muy fuertes.